Buenos días malos, ¿cómo estáis? Encantada de teneros por aquí. Yo soy Patricia, soy ilustradora y en este vídeo os voy a estar dando unos cuantos consejos para que a la hora de que enfrentéis vosotras y vosotros como ilustradores en cargos de retratos personalizados podáis hacerlo fetén y que no haya, vamos, ningún problema ni surja nada extraño. Para ti, si eres ilustradora o ilustrador, sabréis que muchas veces el sector editorial no es tan accesible o no es un buen momento, entonces para seguir ganando los parnelitos y los dineritos muchas veces es una buena opción vender nuestro trabajo, ya sea por tienda online, ya sea prints, ya sea el producto que queráis sacar con vuestras ilustraciones y muchas veces también una buena manera de tener ingresos es realizar encargos de ilustraciones personalizadas o retratos personalizados. Como se acercan las navidades y yo ya para la semana que viene, si hoy es domingo, por cierto, feliz domingo, como hoy es domingo, ya mañana voy a empezar a ofertar todos los retratos y todos los encargos para la navidad, es un buen momento de si pretendemos ofertar este tipo de trabajos o de servicios, pues eso, os quiero dar unos cuantos consejos que os van a venir muy bien, que a mí me han venido muy bien, he aprendido a base también de palos muchas veces, pero espero que os sirvan y venga, vamos para allá. El primer consejo sobre el que os voy a hablar es acerca de la información, tanto la que necesitáis vosotras y vosotros para realizar el encargo, como la que necesita la persona que te va a encargar para que no haya ningún tipo de duda ni quede nada en el aire. El primer punto o el primer tip de lo que os voy a hablar es acerca de la información, tanto la que necesitáis vosotras y vosotros como la que necesita la persona que os está encargando. Esto significa que vamos a necesitar un compendio de cosas como, por ejemplo, fotos, descripción, colores favoritos, elementos que puedan tener como tatuajes, ser a una persona le encantan los libros, a lo mejor en esa ilustración se pueden añadir algún libro con el título de su libro favorito, ¿vale? Como es algo personalizado, está muy muy bien que recojamos toda la información que podamos para que esa persona, sobre todo ya no a nivel físico, sino que también transmita todo lo que es la personalidad. Es muy importante, por ejemplo, si vamos a solicitar fotos, que debería ser lo suyo, que solicitar siempre que sean fotos actualizadas, porque me ha pasado que muchas veces te envían fotos porque a lo mejor, yo que sé, es de una amiga o de una prima o de un tío. Pero intentad que esas fotos sean lo más recientes posible, porque una foto de hace 5 años implica que a lo mejor esa persona ahora, a día de hoy, no tiene ni el mismo color de pelo, ni el mismo largo, ni el mismo estilo, ni le gustan los mismos colores. Que las fotos sean actualizadas, por favor. Y luego, que luego en la descripción os digan, pues sobre todo eso, unas pequeñas características de esa persona para que de verdad cuando vea esa ilustración se sienta súper identificada. Si ofertáis ilustraciones con mascotas, igual, ¿vale? Si la mascota es más calmada o es súper hiperactiva o como es el collar, ¿vale? Muchas veces también las fotos que nos envían de mascotas no son súper buenas. Entonces intentad que sean fotos en las que se aparezca el animalito completo para poder ver los detalles de las manchitas del pelo o de cómo tiene, yo que sé, las escamas o las plumitas. ¿Vale? Es súper importante las fotos actualizadas y que se vean bien y reconocibles. El punto número dos del que os voy a hablar es que acotéis el número de correcciones que se pueden realizar. Cuando eres una persona que a lo mejor está contratando a alguien, un ilustrador, para hacer un encargo, muchas veces no vamos a conseguir una ilustración que sea realista o hiperrealista, a no ser que ese sea el estilo que estamos haciendo. Pero es muy importante el acotar el número de correcciones porque siempre va a haber cosas que modificar o siempre va a haber pequeñas cositas que podría decir, ¡ay! A lo mejor la persona que te contrata dice, ¡ay! Pues podrías ponerle el brazo así. ¡Ay no! Pues que ahora no me gusta el brazo así, mejor pónselo detrás. O ponle la camiseta de un color y luego, ¡ay no! Porque es que a lo mejor le gustabas el naranja, ponle de otro color. Es importante, ¿vale? Que siempre acotemos esas correcciones. Más que nada porque si no el encargo puede alargarse muchísimo, puede ser un desgaste de energía y de tiempo. Entonces yo por ejemplo lo que hago es acotar a dos, tres máximo correcciones en la fase de boceto y dos o tres máximo en la fase de color. Esto significa que la persona se va a pensar muy bien esas cosas que quiere corregir y que así, cuando terminemos todo el encargo, no haya opción de a lo mejor pues que piense después de tener el arte final que sea, yo que sé, el perrito en vez de estar para arriba le gustaría más de lado, tal. No, si ya se ha terminado el arte final, por lo general así debería de quedar porque ya ha habido una serie de cambios posibles y correcciones. Entonces yo os recomendaría mucho eso, acotar los cambios. El punto número tres es el estilo. Importantísimo, ¿vale? Siempre cuando nos hacen un encargo de estas características, nos buscan porque gusta lo que hacemos, porque les gusta el cómo dibujamos, les gustan las paletas de color, nos buscan por nuestro estilo. Entonces hay veces, no siempre, pero puede ser que a lo mejor alguien llegue y te pregunte que sí, a lo mejor le puedes hacer la ilustración de su familia con el estilo de un superilustrador o una superilustradora. Yo os recomendaría que respetarais vuestro trabajo y respetarais también el trabajo de otras personas. A mí me ha pasado que cuando me piden este tipo de cosas, como yo tengo, si es fuera de la tienda o antes de cuando tenía la tienda que tengo ahora, yo tenía un PDF con una serie de ejemplos. Entonces ese PDF se lo puede redirigir esa persona y decir, mira, este es mi estilo, así es como hago yo las cosas. Y si quieres el estilo de otro ilustrador, yo creo que si te pones en contacto con esa persona, seguramente esté encantado de hacerlo. Pero es lo suyo que respetáis vuestro trabajo porque no importa si estáis en el proceso de encontrar ese estilo, al fin y al cabo los trazos van a ser personales vuestros, la forma de aplicar color, la paleta de colores, ¿vale? Aunque pensemos que no tengamos un estilo, hay muchas cosas a la hora de dibujar que ya son nuestras. Entonces, por favor, respetad vuestro trabajo y también respetad el trabajo de los compañeros. Todos estos puntos no están en orden de importancia, pero yo creo que este lo considero uno de los más importantes y es que tengáis muy en cuenta los tiempos. Yo os recomendaría siempre muy, muy mucho que no deis fechas fijas porque siempre pasa que esa persona tarda más en contestar o pasa, yo que sé, cualquier cosa o tienes más encargos en cola con lo que los tienes que ir compaginando para poder llegar a todo y que no haya gente esperando durante mucho tiempo. Entonces, yo recomendaría eso, no dar fechas fijas, no decir, si una persona se pone en contacto conmigo hoy que es jueves, no le voy a decir, si para el lunes tienes la ilustración porque pueden pasar muchas cosas. Ya os digo que hay veces que tardan 3-4 días en contestar un mail para ver si el boceto está bien o si hay que cambiar alguna cosa. Entonces, no os pilléis los dedos con ese tipo de cosas porque puede ser que, claro, la persona que te está contratando deje de confiar o no le parezca bien. Entonces, yo daría un margen amplio. Es más, yo lo que tengo en la tienda es como una o dos semanas en todo el proceso desde que se pone en contacto la persona hasta que queda finalizada toda la ilustración. Al final, la mayoría de las veces está antes de ese tiempo pero sí que ha pasado que algunas veces, pues eso, la persona tarda más en contestar o hay que hacer cambios. Entonces, todos esos espacios de tiempo no es que estés una o dos semanas dibujando a muerte esa ilustración pero hay que hacer otras cosas y hay que dedicarle el tiempo que tiene que ser. Entonces, no deis fechas fijas, dar un margen, algo amplio, tampoco yo que sé, 3 meses porque a lo mejor no hace falta, pero un margen amplio para que tú puedas completar el encargo y luego, eso sí, que aparte, si hacéis un envío de esa ilustración, el envío siempre es aparte. Lo que tenéis que acotar muy bien es el tiempo que tardáis vosotros y vosotras en poder completar de cero. Hasta el final, ese encargo. El punto número 5 es que cobréis por adelantado. El tema del dinero siempre es un tema que no es cómodo de hablar, que parece como extraño hablar de dinero pero para nada. Al final, lo que estamos haciendo es ofertar un servicio y ese servicio, como la mayoría de los servicios muchas veces se cobra una parte antes. Yo, por ejemplo, si compro algo de Amazon, yo no espero que Amazon me lo envíe y luego ya se lo pago a esa persona o a esa empresa. Entonces, pensad que esto es exactamente igual. Si tenéis tienda online, pues ya está, porque no tienes que hacer nada. Esa persona realiza el pago de la ilustración y ya se empieza todo el proceso. Guay. Pero si, por ejemplo, tenéis una página o lo hacéis a través de otras vías pensad que o se cobra por adelantado todo el encargo o por lo menos cobrar el 50% o algo que a ti te asegure de que si por lo que sea ese trabajo tú lo has iniciado y has empezado el dibujo o ya has pintado y ese encargo se cae por lo que sea tú ya esa parte de tiempo y de esfuerzo y de trabajo ya la tienes cubierta con un pago. Entonces, no es que estéis defraudando a nadie, no es que dame tu dinero por adelantado y me voy a ir corriendo por ahí a las Bahamas o algo de esto, algo así. No, nada que ver. Entonces, esto es como cualquier servicio. Primero se cobra, luego se trabaja. O sea, parece así como muy frío y como muy extraño, pero es lo más normal del mundo. No pasa absolutamente nada y además hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y es que nosotras como personas creativas pues tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos TikTok ahora o lo que sea y eso al final es la reputación nuestra. Yo creo que nadie siquiera como labrarse una carrera en el mundo de la ilustración va a querer como liarla de esa manera de me llevo el dinero de yo que sé de la persona que me ha pagado esta ilustración. No tiene ningún sentido. Tema de organización. Hay un punto que yo tendría en cuenta y es preguntar a esa persona para cuándo quiere la ilustración. Porque no es lo mismo para alguien que dice pues yo es que voy con adelanto y esa persona necesita la ilustración para dentro de tres meses con lo que bueno, si tardas un poco más, si tienes otras ilustraciones en cola pues no pasa nada. Pero sí que hay veces que tiene una fecha límite y es una fecha que esa persona necesita tener la ilustración ya consigo. Entonces, ponerlo en calendario. Yo recomendaría pues si es tanto calendario físico como calendario online, eso da igual, pero estableceros todas las fases con un margen pues lo que os decía antes de que esa persona puede tardar más o menos en contestar pero poneros un tiempo y estableceros tal día tiene que estar el boceto tal día tiene que estar el color, tal día tiene que estar enviado porque muchas veces pues también te llega gente que te puede decir pues mira, es que necesito la ilustración para dentro de tres días porque esto ha surgido súper rápido y necesito algo ya, ya, ya. Vale, se puede hacer. También otro punto sería si queréis cobrar a lo mejor por esa superprisa un cargo extra si sobre todo tenéis otras ilustraciones que hay que dejar de lado para poder abarcar esta yo os diría eso. Yo mi sistema por ejemplo, yo tengo un calendario de pared que veis por ahí y es un calendario anual. Eso me permite ponerme como con pequeños papelitos que os vaya diciendo pues para esta fecha tiene que estar esto, para esta fecha tiene que estar lo otro. Luego, aparte también para saber en qué punto estoy de la ilustración, de cada ilustración por ejemplo ahora de las navidades, que suele ser un momento en el que hay bastantes encargos de este tipo es establecerlo como en post-its. A mí me vale mucho lo visual así, entonces si yo me lo pongo todo en la pared me pongo la persona, si es de la tienda, el número de referencia y luego boceto, correcciones 1 y 2, color, correcciones 1 y 2, revisado y enviado. Una vez tengo ya todo ese post-it completado, pum, lo quito pero siempre teniendo muy en cuenta con el calendario. Este tipo de ilustraciones son muy especiales entonces la calidad tiene que ser máxima en todo lo que hagamos. Al final, este tipo de ilustraciones, aunque luego sean como para colgar en una pared o enmarcar o algo así, el primer impacto de la persona cuando le llega y todo ese packaging está muy cuidado, hay una nota de agradecimiento el material o el papel de esa ilustración es muy bueno al tacto se nota, porque hay papeles que notas al tacto se notan que tienen una muy buena calidad, que son muy suaves entonces eso siempre es un impacto muy positivo eso, pensado muy muy bien, el cómo va a ser el packaging si va a ser a lo mejor algo más especial, si van a tener algún tipo de detalle si van a tener algún tipo de, yo que sé, de cosita, de decoración algo que impacte para que ya el momento culmen que es recibir esa ilustración sea el top del top de la sorpresa y de saber que han contratado algo y su dinero está muy bien invertido. El siguiente apunto, otro de los importantes, es el precio no os voy a hablar de precios en concreto, porque cada uno tiene que valorar cuánto vale su hora de trabajo o cuánto vale su trabajo en sí lo que sí que os puedo recomendar es que, a ver, hay dos maneras o más o menos a mí me parece que hay dos maneras de poder acotar un precio a la hora de enfrentar estos trabajos y una es por hora, muy importante si elegimos por hora saber exactamente cuánto más o menos tardamos en realizar estas ilustraciones porque no es lo mismo hacer una ilustración de dos personas que una ilustración de cinco, que una ilustración de ocho con tres perritos y fondo por detrás entonces, es muy buena idea el contar el tiempo que tardamos en hacer este tipo de encargos si tenemos ya varios encargos de este estilo por lo general siempre varía el número de personas entonces, hay una herramienta que yo utilizo que se llama Toggle y que es súper buena porque tú le pinchas te piensan contabilizar el tiempo y cuando terminas le vuelves a pinchar y ahí te dice exactamente cuánto estás tardando porque por lo general pensamos que tardamos menos de lo que realmente es porque luego puede haber correcciones puede haber un montón de cosas que pueden interferir y que puede hacer que ese encargo se alargue lo que es como estrictamente el dibujo yo contaría también pues todo el tema de comunicación y todo pero bueno el caso es que podéis cobrar por hora sabiendo que eso este encargo yo tardo X horas entonces si mi hora vale tanto pues cobro tanto y luego también está la opción de cobrar por elementos o por personas que salgan en esa ilustración si hay pues eso de base puedes poner un precio y luego ir sumando yo que sé 10, 20, 30 lo que consideréis si se van sumando personas a esa ilustración más luego si lo que cobréis por hacer el fondo entonces esas más o menos son las dos opciones por hora y por persona y luego también no penséis que cobrando menos vais a tener más encargos porque muchas veces quien viene a vosotros a encargaros son personas que valoran vuestro tiempo que valoran vuestro esfuerzo y vuestro trabajo entonces además son ilustraciones claro que no se van a hacer o no se hacen en masa ¿no? como quien dice sino que es algo estrictamente para esa persona y esa exclusividad también se tiene que pagar el punto número 9 es que sigáis tendencias seguir tendencias siempre te va a dar un punto extra de visibilidad cuando lo ofertamos a través de redes sociales o de la tienda online que tengamos o así por ejemplo a primeros de año se llevaban los girasoles se pusieron las rayas con los colores amarillos los colores así como tierra entonces hacer una investigación o una búsqueda de cuáles son las tendencias que se están llevando y no significa que haya que incorporar todo ¿no? que es como que todo lleve girasoles o que todo lleve rayas pero sí que es cierto que si por ejemplo en una tienda online esa ilustración tuya está como en una cuadrícula con muchas más si hay una tendencia de que gusten los girasoles y la tuya tiene los girasoles así en decoración por ejemplo esa persona pues seguramente vaya a pinchar en tu anuncio más que quien no lo tiene es completamente personal pero por supuesto a vuestro estilo y a vuestra manera ya lo podéis incorporar de la manera que queráis y siempre a ver se va a ver yo por ejemplo hago búsqueda de tendencias ya no solo por redes sociales sino que hay aquí por ejemplo en Bristol diferentes tiendas de materiales de papelería así como muy cookies y muy geniales hay millones de bolis millones de libretitas millones de papeles millones de yo que sé de un montón de cositas y son tiendas que siguen tendencias entonces cuando por ejemplo se ponen que ahora se está empezando como a poner en tendencia las ranitas seguramente veamos un montón de ranitas en un montón de sitios entonces ahí vamos a detectar que está la tendencia igual que pasó con los unicornios igual que pasó con las llamas debe ser un elemento a tener en cuenta luego cada una que haga lo que quiera el siguiente punto y casi terminamos son los envíos digitales no tengáis miedo a enviar ilustraciones personalizadas de manera digital no es que esa persona se vaya a poner a comercializar esa ilustración con su prima su perro y su conejo no será así porque sí que muchas veces hablando con gente llegan pues eso a la duda de que les da cosa por si yo que sé se escapa de sus manos el que hagan algo con esa ilustración más allá del regalo que se supone que es al final esas ilustraciones son de la madre del tío de ellos con sus amigos entonces es algo que como mucho mucho pues harán varias copias repartirán en todos sus familiares o sus colegas y ya está otra cosa es por ejemplo cuando enviamos ilustraciones nuestras propias de manera digital ahí sí que más o menos habría que establecer tanto en el mail o bueno lo que yo hago es tanto en el mail que se va a enviar o en la descripción de ese listing de la tienda online o incluso cuando yo envío que lo envío todo a través de WeTransfer pues también envío adjunto una especie como de documento que va a especificar los usos de esa imagen claro que siempre van a ser por lo general que no se puede comercializar no se puede vender no se puede utilizar como promoción de cualquier otra cosa ¿vale? sino que esa ilustración es de uso estrictamente personal y de ahí no pasa sí que es cierto que o registramos todas las ilustraciones también para tener un mayor control sobre ello o cuando enviamos así de manera online llega un punto en el que sí que puede escapar de nuestras manos el que se haga pero bueno en principio siempre hay que pensar bien y no hay que pensar que esa persona quiere otra ilustración para hacerse millonario con ella y así no no va a suceder entonces pues eso envíos digitales enviarlos sobre todo ilustraciones personalizadas enviarlos sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de... el punto número 11 pero no por ello menos importante es el de el trato siempre 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 ser súper amables ser súper atentas todas esas dudas que esas personas puedan tener resolverlas en el tiempo menor que se pueda siempre siendo muy conscientes de que muchas veces esos encargos tienen una carga emocional muy alta y muy grande y que os están haciendo partícipes de esas cosas medio internas y vulnerables así que siempre con el máximo respeto todo el general del encargo aparte de lo que os decía de la calidad de los materiales si aparte también hay una buena calidad en la atención a ese cliente que al final son clientes pues va a hacer que luego cuando tengan a lo mejor un futuro regalo que hacer piensa en ti para hacerlo y tengas más encargos o que del boca a boca hablando con familiares con amigos con la vecina con tal sea también algo que te puede generar más encargos porque ya os digo que si os recomiendan por ahí seguramente los tengáis entonces para resumir la calidad la máxima que se pueda la atención la máxima que se pueda respetar vuestro trabajo respetar vuestro tiempo y yo creo que así son claves que va a hacer que tengáis cada vez más encargos y que os convirtáis en los masters and commanders de los retratos personalizados ah una cosa antes de colgar nada en redes sociales preguntad vale preguntad porque nunca sabéis que nos está siguiendo o sea lo mejor si esa persona está haciendo un retrato con su amiga esa amiga te sigue a ti y todas las sorpresas se puede chafar así que este es un consejillo extra que os doy siempre 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 preguntad el cuando se puede compartir algo o si esa persona te dice pues mira no te sigue ni saben nada de tu trabajo ni nada lo van a saber por este encargo pero lo puedes colgar sin ningún problema y sin ningún miedo a que se descubra así que eso muy importante también siempre preguntar antes de compartir porque también las caras de esas personas están ahí reflejadas y merecen respeto así que nada hasta aquí el vídeo de hoy ya os digo que para la semana que viene voy a hacer un vídeo de cómo hacer retratos personalizados pero en cuanto al dibujo voy a estar pues eso comentándose acerca de cosas que yo tengo en cuenta a la hora de pues yo que sé de todos los parámetros de la cara del cuerpo cómo hacer que ese dibujo se parezca a la persona de la foto así que nada os hago así un pequeño adelantillo para que os quede así la mielecita en los labios y nada muchísimas gracias por ver este vídeo una cosa que os voy a pedir que nunca lo pido es que por favor compartáis este vídeo para que llegue a más gente si tenéis colegas ilustradores ilustradoras que se conozca esto ayuda muchísimo a mi canal aparte de lo del típico like y al suscribirse si no está suscrito todavía así que espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos dentro de muy poquito chao un saludo chau chau ¡Suscríbete!